Hola a todos los amigos de Facebook, bueno en este momento vamos a entrar a irrumpir a la sala del ensayo de los villanos del huasco así que para mostrarles lo que estamos preparando para este año, son los nuevos temas bueno, que le vamos a adelantar, se lo vamos a adelantar a todos los amigos de Facebook aquí estamos junto a Francis, Hugo, Orlando y Osvaldo que estamos trabajando 100% bueno, para lo que se viene la nueva producción y lo que se va a mostrar para el año 2010 y 2011 y y y no hay falta y y y y